A ver, este, este tiling, este Carlitos, ah, me han bloqueado ya, has hecho cuéntanos de tu vida, pues eso, que he estado trabajando, igual para en todas, literal, a los tiempos, ¿cómo estás batería? ¿Mi batería? Pues depende. ¿Si me llueve? Si no llueve, porque hoy hemos llegado y se nos ha puesto a llover aquí, que parecía esto, bueno, esto se va a descontrolar, ese vídeo buenísimo. ¿Batería significa amigo? Ah, pues super bien la verdad, aquí vamos. ¿Qué opina del crecimiento de Cañita? Pues que me alegro un montón por él, la verdad. No lo tomes a mal, sacaste mucha sonrisa y es la ilusión de volver. A ver, a ver, ahora. ¿Habla acento peruano? No, que es que me van a bloquear sin insulto. Gracias por ese pato, bueno, por ese patito. ¿Papito? No, patito. No te van a bloquear sin insulto, sí. Gracias Arnold. Muchacho, no volví uno. Venga, ya solo me quedan 50 patos. Ya no nos abandones. Inténtale que no. Gracias, Cristian. ¿Creaste una cuenta de respaldo? No. A ver, me la crearé dentro de poco, por si acaso. Pero no creo. Gracias por esos patos. Gracias Walpa, gracias Hugo. Gracias Hugo. Y me mandaron los 50 patos. ¿Qué hackeo el wifi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos robando al vecino? Es problema. Gracias por los patos. A ver, ¿qué vamos a poner ahora? A ver, espera. ¡Ay! Porque se escucha un gato. Gracias Ismael o Israel. Porque me han donado un gato. ¡Qué fuerte! Otra adopción más. No queremos más adopciones. Bueno, yo sí, pero mi madre no. Gatito león. Ay, era súper tierno. Un león. Un león. ¿Es ahí mismo? Me quedo... Como diría, me quedo tiesa. ¿De dónde eres? Pues de España. A ver... Restablecer. ¿Qué vamos a poner? A ver, voy a ver qué me gusta. Ay, un zorro. Ay, un zorro. Los zorros son súper bonitos también. Pero es que todo esto cuesta un montón de monedas. Gatito león. O la virgen. A ver. Voy a poner patitos. Porque sí. Ay, qué pelos sonidos. Panda. ¿Te hiciste impresión en la lengua? Lo tengo. En plan, de hace cuatro años ya. Sube agua al pa. Patrona. Los patos no duran. Bueno. A ver si me va el wifi. Ahora. Ya, hola. Me va bien el wifi. Me aguanto. Me aguanto. Que sí. Que tengo el wifi robado del... El vecino. El carecido. Qué broma. Pero que no me llegan... ...el wifi. Que... Que... Ah, sí. Que en mi casa tengo patitos... Estar. Batalla. No. Batalla de eso mañana. Porque ahora... El vecino viendo el live. El vecino viendo que hay cinco personas conectadas a su red. Dios mío. ¿Cómo es posible de este suceso? Ay... No, pues... En puya era muy sencilla. Y ahora no soy sencilla. Que hoy en pijama. Muchacho, voy a llamar al vecino ¿Para qué haces tu wifi? Sí, pues le voy a decir que se cambió de compañía porque... Porque le está yendo mal ¿A qué hora inicias tu live? Pues depende A la hora que termine de cenar, a la hora que... A la hora que... Vecino me lo están robando Es que mi tía Pili la han timado Porque esto ni es wifi ni es nada Claro que sí, la verdad jefa La verdad era jefa Vecino, cambio el wifi Pues se lo vuelvo a hackear A esta hora Es que a esta hora es tarde A las 4 de mi Vecino, salga Gracias Jesus Hoy no duermo Lagh Hola, ¿me va Lagh? Es que yo creo que el vecino se está dando cuenta que yo estoy robando el wifi y lo estáis moviendo Y ahora ya me voy a ver Hace mucho que no te veía Que ahora es por ahí, por las 12 Por ahí Vecinos ya conectaron a tu wifi Es que supuestamente me ha dicho mi tía que ahí hay un conector en plan De vecino ¿Pero el que ni va? Que no, que es nuestro Es nuestro, pero no va Entonces pues se lo cojo el vecino ¿Pero de verdad que se está cogiendo el vecino? Que no Qué broma Qué broma Te voy a tener que llamar al técnico porque le están timando El vecino está en el live La real La guardia y que estoy dando cuenta A los años Gracias Edu por el pato ¿Hasta cuándo estarás en Mallorca? Pues hasta el día 6 Por ahí Muy tarde A dormir A ver Carla Soy el vecino Desconectate Un patrón nuevo Pá Gá Me Es que claro Si yo tengo Tengo datos infinitos Lo que pasa es que como no hay cobertura Pues no hay datos Y no hay cobertura No hay wifi Wifi sí que hay Pero si es malo Pues me va mal Bueno Soy el vecino Gracias Jaime De noche hago la descompañita Pero es que el problema es que de noche no puedo hacer live Porque tengo a una durmiendo A dos durmiendo por aquí Y a otra dos durmiendo por aquí ¿Dónde hago live? Me salgo A la piscina Que me robe ahí Un No sé Estoy en conclusión El vecino tiene mal wifi Gracias Edu En España roban Pues hombre No muy común Pero siendo esto una ciudad grande Pues puede ser que te salga ahí algún Trastorno de la cabeza No importa el wifi Lo importante es que volviste Debajo de la cama Debajo de la cama Debajo de la cama Aquí sí que me va El wifi del vecino está aquí arriba ¿Te va bien? A mí no me va la mierda A las 6 de la mañana puedes prender Lo que pasa Que si prendo a las 6 de la mañana Despierto a media casa Entonces A media casa no a la casa entera A la casa entera Es que esta casa es como que Tiene dos palmos Así Literalmente la casa es así Estás con Mireia Estoy con mi hermana Y tu hermana Pues aquí está A las 8 A las 8 sí Porque mi tía la piel Y se levanta A las 8 A las 6 y media Gente Vayan a votar Mira Que vayan a votar Por el que Olo Hay una que un rato Porque es que bueno Yo la voy Empujen Yo no me voy a estar Lo que no Ay Pero es que yo no tengo Pero es que yo no tengo Moderadores por aquí Que me puedan silenciar Estos Y que me puedan silenciar Estos caras de papa Con planquetas Pues tú me hiciste Cara de papa Contexto Hacen likes con cañita Yo quiero ser mod Hacen likes Con cañita Si entro al poco Puedo ser tu moderador ¿Estás en el directo? No Estoy viendo los comentarios ¿Cómo me gana el moderador? No sé Es que no me puedo fiar ¿Sabes cantar? Sí Yo soy una ¿Qué va por ahí? La tos y algo Tu hermana es mi cuñada Sí, soy el cuñado Pasan rápido los comentarios El Hualpa no da fama El Hualpa está ahí Viva Agustina Sé moderadora Sí, pues si no me va El wifi del vestido No tenemos wifi Gracias Alex Que me estoy reparando Espera Ha visto un safari Gracias Max Llamas callita Pues ni cobertura No tenemos cobertura Cuidado Vivimos en la interperie A ver Cómo la vamos a cargar El natural Que linda se me pone No te puedes fiar De la gente Pues claro que no Por eso tengo De moderador Al Hualpa Y a Y al Arnold Pero al Arnold No sé si Llegué por aquí Al Arnold Manifiestate Dime que no Verdad Poner al vecino Es moderador Qué linda Se me pone Por eso Mira que sé que me Me ha gustado Mira que sí que está aquí Se ha manifestado Muy bien Arnold Se quedó dormido Queremos ser mods Poco a poco Carla Un saludito Un saludito para Hualpa Que te extraño Mucho El wifi El wifi Es de la NASA ¿Cómo se llama tu hermana? Agustina ¿Aún sigues estudiando? Sí Un león Y los hace mod Literalmente Que me dan un león Le hago mod Paolo Un león Es la única Que sigue su live ¿De quién? Arnold Llamando El papo Mandándome TikTok Carla Hola Agustina Agustina descansa ya Ahora Cuando corte Directo duermo No tengo ni pa' comer Y quede mi riñón Carla Pero vale Está loca No Más que no estamos En el manzo Te extrañé Agustina duerme ya Que empiezan otra vez Con mi león Está durmiendo Hostia Es cansancio buenísimo Porque dice uno Mi león Tiene anemia Pobrecito ¿Sabes contar? Pues no contéis conmigo Me pagó la universidad Pero súper bien Milión está dormido Milión tiene COVID No tengo leones Pero tengo perros Muy nerviosos Sí, qué bueno, tío Mi león es ciego Mi león es ciego Tiene anemia Mi león tiene anemia Mi león es ciego Ya, piso porque tú Tiene anemia del espacio Ay, qué calor Yo tengo camión entero Camión delguero Yo tengo gato Que eres león Mi león acaba de nacer Y mi león es tímido Déjame pasar No tengo león Pero te doy mi perrito No tengo león No tengo león Pero te doy mi perrito ¿Quieres crear? Verdad, queréis ver a mis gatos Mi león ladra Mi león Mi león está dormiendo Se queda un mudo No escucha De dóndeже Ha detenido Ha vuelto Ahora presento a mis gatos ¿De qué no se enfoca? Bueno, sí, tengo tres gatos. Bar. Espera. Bar. 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 ¿Qué? No sé. La señal de su cerro está malísima. Lo siento, es que estoy robando el wifi al vecino. Wifi de la NASA. Lo siento, ¿vale? Bueno, voy a poner el último objetivo y me voy a dormir. Te has ganado un gatito. De los mías no. Hay muchos en la calle, los podemos comer. Hoy hemos estado con un montón de gatos. Pero que no quiero este. ¿Cómo que...? Hace rato no te veo. Ya, es que he estado por ahí. Bueno, sé. Por ahí. Por el mundo de Juki. Esto está pa' salir, pa' salgar. 50%. Y mira, el Walpa nos estaba ganando y yo he quitado el reto. Walpa, no se puede llegar tan tarde. Pero gracias igualmente. Wifi de Movistar. Que sí, que el vecino no tiene mucho wifi. Lo siento. El vecino tiene renda. ¡Mira! ¡Mira! Gracias. Te ha dado 81 patos. Y al mandarme ahora cuando acaben la foto que me has hecho, ¿vale? Vale. ¿Te pareces a mí? O al país muy tarde, díselo. No, el último objetivo y me voy a dormir. Este objetivo, pues, como que ya consigue rápido. Este. La hermana igualita. La traición. A votar. Carla, no te vayas. El primer regalo. Gracias. Qué linda se me pone. Ha renacido. Sí, con el pelo es astroso, pero ha renacido. ¿Qué ha sido eso? Ay, qué patrón. Vaya, si me estáis ganando rosas es porque queréis que me vaya. Ok. Guelpa, ¿qué quieres que me vaya? Qué triste. Creemos que sea nuestra nueva patrona. No te vayas. Dejemos los 99. Tranquilo, Guelpa. El Guelpa no puede más, pobrecito. Lo tengo explotado. Guelpa, no te desmadres. Gatito, león. Un gatito, león y vamos. Y me subo, pues, me trepo la verja del tejado. Patrona. Pues menos mal que no sea un gatito. Gracias, Israel. Un beso útil. Cuidado el sujetador. Tener cuidado cuando enfoque. Vale, sí, sí. Reto. Pues es que no puedo hacer mucho reto porque es que aquí es tarde. Y si salgo, me va a hacer mi chaco con la chancla. Y ahora, gente. Agustina, dormire. Es que te ha dicho, Agustina, dormir ocho veces. Y te vas a dormir tú. No estoy para ese nivel. Agustina, por esto, TikTok. Agustina, que después. Parecen gemelas, sí. Parecen malos de los ojos. Pues no. A ver, pero está aquí. Pues no. No sé, ahora. Vete a lavar los pies. Me da 20 minutos. Me da lavar los pies como hay ahora. Te has dicho lo que tienes que hacer. Ya. Te vas a caer a trozos. 200 rosas y me voy a dormir. A ver, como edito esto. Espera. Personaliza. Don no. Don no. Ahora. Ya está. Rosas. Voy a poner patos, pero patos. Patos, no. Agustina. ¿Qué? No sé. Pon mil rosas. Sí, ya. Y mi tía me mata. Volverás a hacer live. Con cañita. Pues no sé. Para darle un gran regalo de parte. O sea, que me da igual. Pongo las rosas. Que es una moneda y ya está. Para darle un gran regalo de parte. Gracias, choc, choc, cochito. Te hemos extrañado. Gracias por las rosas. O la gente, aprovechar. Bueno, paso del spam. Porque es que... Por aquí me entra y por aquí me sale. Es que me toló en el ojo. Pon orden, patrona. Es que me da igual. Agustina. ¿Qué ha dicho? Agustina, tienes oído. Señora, yo puedo dormir. Y hola, tenemos el wifi de la narra. Espero que mañana me dejen... La hora menos cuarto. Me dejen, no sé, salir afuera porque es que es de wifi. Pon orden. Si es que tengo dos administradores y el Arnold está durmiendo. Ya no dueren. Si no se va. No, si no me dueren igual, en cinco minutos me voy. Yo me llamo Carlos. Tenemos algo en común. Tiene algo platónico, sí. Demo platónico mi gato. Bar, pero es que no sé por qué dicen bar. Porque si me voy a decir, no me voy a decir que me quiera de la... Y Rael quiere que me vaya. Gracias, Rael. ¿Qué es el río? ¿Cómo? Bromita. Yo creo que me voy a mirar ya dónde está. Pues en su casa, no sé. Es que hay gente más pesada. No digo vosotros, digo la gente que me invita a que me una a esos directos. León y te bate. Me dieron un león y me echó a la piscina en ropa. No te vayas. ¿Qué hora es? La hora menos cuarto. Hay 50. Hay 50 ya me... Los amigos son pesados. Es que hay gente que... No sé, no sé qué quiere de mí. Que me invita a hacer directos. Que me quiere ver la cara de guapa. No aceptes a nadie. Pues no. Mira, otra solicitud. De Rodri Tiburón. Con... Con una persona. Mira, Juan. Gracias. Santiago. Pago se te ha puesto un gorro. ¿Eh? Pero no ha visto. Qué guapo. Hostia. Hostia, tío. Qué guapo. Qué elefante. Ay, el elefante. ¿Vos de qué a las invitaciones? ¿Cómo se hace eso? No sé. ¿Voy a poner algo? Hostia, el elefante, tío. Qué bueno. No veo tiempo. Mi león, no pasa algo. No pasa algo. No pasa algo. Mi león es talag. Como hubo sido el vecino. Estoy flipando, tío. ¿Por qué? ¿Quién es este? No sé. Hostia, tío, estoy flipando. Ay, desactivar las invitaciones para este live. Mira, la se desactiva. Gracias, Jeremy. Mi nombre es Cristian, pero me puedes decir Cristian. Vale. Mi león está trabajando. Dile a tu amiga para salir. Como si tuviera mi gachita en esta ciudad. Pues es que no conozco ni al vecino. Y mira que le estoy robando el wifi. Capaz vaya mejor que te la tía. Al que me eché de ponerse de carne. ¿Qué? Brodel. Mira. Wifi de el vecino. Soy de Tuco. Te mandé mi león, pero como soy de Perú, creo que me lo robaron. Yo me he hecho el vecino. ¿Ya vas a cortar? Me voy a dormir. Sí. Ya voy a cortar. Nada. Si mañana me levanto temprano, haré live. Si no, pues... Me quedaré en el intento. No te vayas caro. De todas formas, a la noche, haré directo. Cambia de objetivo. No, que no. Que no me donáis. Yo estoy... ... ... ... No te vayas. No puedo dormir. No me soran a la de Carla. Dormo ahí de chas y si no se callan, no puedo dormir. No te vayas. Que eso, que mañana haré live así. Hasta ahora también. Así que... Buenas noches. Besitos en el... Chao.